Y en nuestra zona, Latina Sur, fue el total y absoluto rey de Latinoamérica Sur. Totalmente. Veamos ahora cómo le va a Nicolás. Como comentaba Dijon, sería un serio problema si es que Nicolás también cae a la llave de losers. Les tocaría quizás enfrentarse entre ellos. Una situación que nadie quiere en Latinoamérica, porque son los únicos dos representantes latinoamericanos que lograron llegar a este Top 8 y que pueden disputar este campeonato mundial. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través de las redes de Warner Play Latino y que estaban animando a pesar del resultado con todo a uno de los gemenos, al Mati Martínez, que terminó cayendo, pero que aún sigue con vida en esta llave de doble eliminación. Esta vez, Nicolás, el que está roto en Mortal Kombat 1, va a hacer su debut en estos cuartos de final de la llave de ganadores contra la mejor Kitana del planeta. Así es. Estamos viendo entonces a Nicolás. Muy buena reacción. Le está diciendo, ese abanico no lo tiras porque yo te lo puedo castigar con la Shadow Kids sin ningún problema y tengo la reacción para poder hacerlo. Están los dos con anti-zone inactivado. Eso ayuda bastante en esta pelea a Nicolás, porque tenemos varios movimientos que son zoneos de parte de Kitana. Sus abanicos se los anula básicamente con ese movimiento. Así que muy bien planteado. ¿Cómo está utilizando Camillion, Nicolás, en esta pelea? Uno de los cameos más populares de todos estos torneos, sin duda, está haciendo Camillion. Y qué bien lo utiliza Nicolás con este combo iniciado. Precisamente el vuelo también de Kitana para golpear por los aires. 36% de daño intenta dominar al chileno. Totalmente. Está intentando dominar. Vamos con el backthrow. Acá tiene la posibilidad de poder entrar y combinar. Muy bien, Nicolás. Cuidado con ese salto neutral. No cayó en la trampa. Vamos por el backthrow por parte de Faisal Combat para salir de ahí. Kitana necesita espacio. Kitana quiere estar con mucha más distancia de su contrincante. Así que la esquina no le gustaba para nada. Ocupan todas las barras para poder escapar de la presión, porque esa entrada podría haber sido fatal. Vamos a ver el antiaéreo. Buena reacción de parte de Nicolás. Otra vez brinqueamos ahí. Seba. Apuesta importante por parte de Faisal Combat con solo 80 de vida. Temido utilizando las tres barras, pero parece que la apuesta va a ser la ganadora, porque luego de ese movimiento termina llevándose el primer round del limón. Así es. Primer round entonces para Faisal Combat. Vamos con Nicolás tratando de salir de la posición complicada, llevando el juego a mitad de pantalla. Uy, muy bueno el castigo por parte de Faisal Combat. Estos chicos están castigándole absolutamente todo a los gemelos. Los estudiaron porque eran efectivamente los rivales a vencer en este top 8. El gran candidato, el Nico, a poder hacer lo suyo. No lo está pasando bien en este segundo round. 40% de daño. La respuesta viene desde el rincón. Termina fallando esa patada aérea. No le permite realizar su combo. Quien sí lo hace de buena manera es precisamente Faisal Combat, impidiendo el zoneo precisamente de la caminion, utilizada por nuestro querido chileno Nicolás, que termina cayendo dos rounds a cero. El primer punto para Faisal Combat. Complicado, Nicolás, frente a la Kitana de parte de Faisal Combat. Esta es una pelea complicada porque básicamente hay muy pocos jugadores que juegan Kitana a un alto nivel, por lo menos en Latinoamérica, y eso tiende a ser una cierta desventaja. Los players no tienen la posibilidad de practicar con un personaje de alto nivel y poder entender mejor qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que reaccionar y el gameplay que tienen que estar planteando. Pero nuevamente vemos a Nicolás tratando de manejarla a distancia, tratando de acercarse. Los personajes como Kitana, Peacemaker, que manejan mucho más la distancia, son un problema, tienes que estarla persiguiendo. Y el moverte por el escenario siempre puede ser peligro. Claramente no le está haciendo cómodo este matchup a Nicolás, que ya está ahí en condición de fatal blow rápidamente prácticamente toda la vida. Está teniendo que Faisal Combat y encuentra el espacio. El Nico, muy buena respuesta. Comienza con su combo, maximizándolo lo más que pueda, 20% de daño. Va a tener que encontrar esos espacios que se le hacen difíciles al chileno. Y obviamente cuando los encuentra siempre está el recurso del breaker para decirle que no. Totalmente, pero en este momento no tenemos barra disponible para ninguno de los dos lados. Cualquier entrada por parte de Faisal Combat a Nicolás o de Nicolás a Faisal Combat podría ser mortal. Veamos si lo consiguen. Uy, una defensa impecable. Ojo, abajo uno, no termina de ser confirmado. Buen bloqueo por parte de Nicolás, consigue el agarre. Y con eso va a empezar a emparejar la vida. Nueve segundos quedaban en el cronómetro. Y finalmente Faisal Combat se lleva este round a su favor. Parecía que estaba dando vuelta una situación adversa a Nicolás. Sin embargo, quien termina llevándose el primer round es el hombre de Medio Oriente, Faisal Combat. La respuesta inmediata por parte del chileno que sale agradecidamente. No le quiere dar ningún espacio, no le quiere dar ninguna oportunidad para que pueda realizar su juego. 35% de daño tiene las tres barras disponibles. El hombre del Medio Oriente, buena protección, intentaba escapar con Kitana. No lo hace, pero el agarre termina siendo efectivo. Da vuelta la tortilla y el que está contra la pared, ahora es el chileno. Totalmente, con la espalda contra la pared, consigue nuevamente aperturar Faisal Combat. Va a repetir la receta, hay barras para poder hacer breakeo, pero no las utiliza porque todavía tiene vida disponible. Todavía queda round de parte de Nicolás. Muy bien utilizado, T-Sonic estaba activado. ¡Uy! Muy buen castigo a ese agarre que fue huiseado. Ojo que tenemos a Faisal Combat con posición de Fatal Blow. Podría entrar, confirmar en Fatal, pero ojo que Kitana no tiene tanto potencial de daño. Así que todavía tiene una buena posibilidad Nicolás. Entrada impecable, vamos a ver la confirmación. Combo perfectamente ejecutado y se lleva a este round Nicolás. Resurge como el Fénix de Revirte en el Nicolás. Superando este segundo round, igual a las cosas. Deja el marcador uno a uno de esta pelea, pero tiene que sumar ese uno también al marcador general. Esa pelea que pudo llevarse Faisal Combat en el primer duelo. Tiene sus tres barras disponibles y en cualquier momento podríamos ver el showtime de Johnny Cage. No es necesario para hacer casi 40% de daño. Tiene absolutamente rico lado al hombre de Medio Oriente. Aprovecha su posición. Sigue presionando. Obligado al break en Faisal Combat. Así es señores. Ojo ahora, vamos con la presión de Johnny Cage en la esquina. Está Kitana. Vamos a seguir presionando, lanzando golpes en neutral. Uy, el agarre por parte de Faisal Combat lo reposiciona nuevamente. Trata de buscar el agarre Nicolás. Le dice que no Faisal Combat. Está atento a poder evitar cualquier posibilidad de daño del chileno. Trata de buscar entradas del aire, pero reacciona rápidamente Nicolás. Y se lleva a este punto para su marcador. Uno a uno estamos, Seba. De atrás pica el Nico en pareja al marcador general. Bien lo dice Lady Ixel. Uno a uno en las cosas. Parecía que en la primera pelea había sido muy fácil. Pero el Nico poco a poco comienza a entender al juego de esta Kitana. Y como lo está demostrando en esta tercera pelea, ya la tiene arrinconada. Luego de un combo de 30% de daño. Le intenta protegerse del zoneo el libanés. Bueno, el escape, buena lectura por parte de Johnny Cage. Así es. Ojo, cuidado, juego nuevamente a mitad de pantalla. Están los abanicos. Esos abanicos son peligrosos por parte de Faisal Combat. Ya que podrían ser castigados con la Shadow Kid de Johnny Cage. Pero está el cameo ahí. Por eso está tratando de castigar ahí Nicolás. Porque podría ser una trampita. Una invitación a que haga la Shadow Kid y terminar finalmente castigado. Buen trabajo de parte de Nicolás. Arrincona rápidamente a esa Kitana. No se da cuenta Faisal Combat. Y ahora está a un solo pixel de poder llevarse esto. Pero Faisal Combat quiere buscar un reverse. Veamos qué es lo que va a hacer Nicolás. Entra nuevamente esa Kitana. Otra vez está ejecutando. Esto tiene color a Robo. Esto tiene color a Combat. Vamos, teníamos barras para brequear. Vamos a ver cómo Nicolás puede cerrar esto. Uy, nuevamente. Y muy bien el Microdot para poder cerrar el round. Impecable, increíble, notable lo que acabamos de ver de Nicolás. Cuando parecía que la historia iba a ser terrible. Con ese pixel de vida para el chileno. Logra hacer el breaker. Y logra llevarse un primer round. Y anímicamente va a levantar a Nico Martínez. Uno de los gemelos que quiere pasar a las semifinales de la llave de ganadores. Intenta tomar distancia. Tiene miedo ese Faisal Combat. Dale, Nico. Vamos, Nicolás. Está en estos momentos nuevamente a mitad de pantalla. Con mucha paciencia. Aguantando todos los abanicos. Esperando un momento para entrar. Escapa muy bien de la Chauskid con esa Kitana. Para poder quedar safe. Consigue la apertura. Vamos a ver. Ejecución perfecta. 223 de daño. Lo mantiene sencillo Nicolás. Sigue ahora con el backdrop. Porque sabe que la esquina le molesta mucho a Kitana. Tiene que tratar de acercarla a esa posición. Aún tiene sus barras disponibles. Las cuida para un momento. Que pueda ser crucial el hombre y el rey de Medio Oriente. Ya en condición de fatal blow para Nicolás. Ahí está entonces el rompe combos. Para impedir que el chileno pueda llevarse a esta tercera pelea. Este tercer combate. Tiene una ventaja de vida importante. Pero lo vimos en el round anterior. Que no hay que confiarse, Nico. Hay que seguir con este buen juego. Buena contra para intentar iniciar el combo mejor. La protección por parte de Faisal Combat. Y un agarre que va a ser fenomenal. El Nico que le da la vuelta al marcador. 2 a 1 para Chile. 2 a 1 para la TAM. Nicolás se adapta muy bien a este juego de Kitana. Aprendió muy rápido qué es lo que está tratando de hacer Faisal Combat. Está leyendo mucho más que tiene que acortar la distancia. No está cayendo en el truco de los abanicos. Y finalmente está pudiendo remontar este marcador con Faisal Combat. Que se nota que también estaba muy preparado. Y que en estos momentos lo vemos ahí. Pensando, sudativo. Viendo qué es lo que puede hacer. Pero sabemos que él pelea solamente con Kitana. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Dios mío. Sacó un Peacemaker de bolsillo. Faisal Combat, señores. Y este parece que va a ser la bestia negra de los gemelos. Vamos a ver si este Peacemaker en las manos de Faisal Combat puede dar resultado. Ya lo había utilizado en el Medio Oriente. En aquella ocasión donde pudo vencer a Tekken Master en su zona. Veremos si puede ser la respuesta a utilizar contra el chileno. Y el maestro. Con Johnny Cage, el Force Build constante. Y esas águilas que no paran de aparecer. El agarre que termina dando el resultado. El Igli quien logra conectar. La Shadow Kick que golpea a Kano. Pero no golpea a Peacemaker. Buena agarre por parte del chileno. Tiene que llevarse este round. Tiene que demostrarle Faisal Combat. Y no importa el personaje que elija. El va a ser el dominador. Sonic Blue. Sonic Blue. Clavity. Termina explotando. Condición de Fatal Blood para el chileno. Totalmente. Condición de Fatal Blood en estos momentos para Nicolás. Lleva la partida a la mitad de la pantalla. Cuidado con los torpedoes. Los Eagles. Udblot. No, no hubo. Udblot ahí para poder bloquearse el Anti-Gravity. Y esta es una forma en la que vamos a ver a todos los Peacemakers intentar cerrar los rounds. Ese Anti-Gravity solamente tiene que ser revertido con un Udblot, que es una técnica bastante avanzada de Mortal Kombat. Lleva el primer round de Faisal Combat. Vamos a ver lo que puede hacer sorprendido el Nico luego del cambio de personaje por parte del hombre del Team Panther. Termina rinconado Peacemaker. Logra realizar los combos. Johnny Cage, pero sí con ese Shadow Kick, logra un reversal que le intentaba aparecer un espacio, pero es mejor lo que hace Faisal Combat. Toma distancia, sonido y los disparos que no logran conectar. Tampoco el águila. Buena protección defensiva por parte del Nico, que no ha podido hacer combos, que no ha podido encontrarse cómodo contra el Peacemaker. Totalmente. No ha podido romper la defensa de parte de Faisal Combat. Ahora sí, el Udblot es impecable, pero va nuevamente la presión por parte de Faisal. Está con la espalda contra la pared del Nico. Vamos con el agarre de Cano, con los cutillos. Uy, abajo uno, buena interrupción. No te puedo creer, había tirado el Eagle. Del Eagle sale el Anti-Gravity y finalmente se lleva. Este round Faisal Combat tiene que tratar de entender nuevamente qué es lo que está ocurriendo Nicolás y volver a adaptarse. Par de patos en el marcador general que gana esta pelea va a poder pasar a las semifinales del Winner's Bracket. Será Nico, será Faisal Combat. Usted lo vive completamente en español, en las redes de Warner Play Latino. Los disparos que terminan conectando también el Águila. Y el combo consecutivo de 20% para Beast Baker, el Anti-Gravity. Guatazo directamente en la cara de Johnny Cage, que no lo está pasando bien en este primer round. Ya cerca, muy cerca de la condición de Fatal Blow. La respuesta no es correcta, pero sí este castigo que junto a Camilio le permite hacer lo que él bien sabe hacer. Superando con este combo de 32% de daño a un pacificador que tiene que terminar derrotado. El campo de fuerza para poder bloquear las cosas. Vuela por los aires. Johnny Cage que intenta encontrar los espacios. Quiere dejarlo también en condición de Fatal Blow. Se ve mejor aquí Nico. Totalmente, se ve mucho mejor, más adaptado. Vamos a confirmar en Fatal Blow porque aquí hay que ocupar todos los recursos, hay que invertir. Si es que queremos la victoria, muy buena entrada de parte de Nicolás y este va a ser un round para él. Se viene entonces pantalla directamente al cuerpo del pacificador y esto es Match Point para el Nico, Match Point para Chile. Así es, toda la gente de Chile, todos los latinos. Go, revir, go, talk, siete, que hice en el chat apoyando a Nicolás para poder seguir avanzando por la llave de Winner. Ojo, manejando muy bien la distancia, manejando mucho la paciencia. Nicolás está viendo que la manera de poder acercarse de Fatal Combat es el anti-gravity, está siempre ahí pudiendo tirar el oot-block, aunque tiene que tener ojo porque luego de eso también puede tirarte un agarre. Hay muchas opciones que pueden venir desde ese movimiento de pacemaker. Trata de escapar con Kitana, lo trata de adivinar Face al Combat, pero el que fue sorprendido fue él. Buena entrada de parte de Nicolás. Bien bloqueado, vamos con el anti-gravity, bien bloqueado nuevamente. Está resistiendo todo Nicolás. No hay cuchillos, no hay pacificador que logre romper la defensa de Nicolás, que se va sintiendo mejor, que va entendiendo mejor la dinámica de Face al Combat con Peacemaker y encuentras dos espacios que le permiten hacer un combo fenomenal. Ya no hay Fatal Blow disponible, pero no importa porque no lo necesita el chileno. Tiene tres barras a su haber, tiene la opción y la oportunidad de abrir con Camille. Un cabezazo directamente y un torpedo que podría afectar al chileno. Peacemaker en el buen espacio termina cometiendo el error. Y ahí está, el match point para el Nico, que da vuelta las cosas. ¿A quién le importa Kitana? ¿A quién le importa Peacemaker? Si el Johnny Cage del chileno vuelve a brillar. Y ya está en las semifinales de la llave de ganadores. Así es, señores. Y esta pelea entonces fue castiado.